... ... ... ... ... ... La policía es aquí y la van a ir planchando. Es una panilla de ratones. La policía es rechazada, la gente está en la calle, eso no le dio la verdadero. La policía es rechazada. La policía es rechazada, la policía es rechazada. No te lo apliques. No te lo apliques. No te lo apliques. El Dios está mirando todo por el país. El Dios está pagando. Qué pedida. Oye, no tiene que pagar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.